Cero Drogas, Foguitel Hidrobo y María Clara Trivillo Con nosotros los padres aprenderán a abrir los ojos y poder identificar cuando se tiene este enemigo en casa. En este espacio les mostraremos cómo afectan las nuevas sustancias químicas que están destruyendo la vida de nuestros niños y jóvenes. Cero Drogas, de lunes a viernes a las 17 horas por Telerama.